¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3.409 de hoy, 20 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rasta y Listo. Cómpralo en todo el momento que no está Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 0, 6, 6, 0. Repito, el número ganador es el 0, 6, 60. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Rasta y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Esas virtudes.